Este de aquí soy yo, y este también, y este también, y si se preguntan por qué es que me vio tan demacrado, aquí les traigo la respuesta. Pues resulta que intenté hacer la ruta del Peregrino a Talpa, un camino con más de 200 años de tradición, el cual he recorrido por muchas personas. Algunos lo recorren en caballo, algunos en bici, y otros por la forma más tradicional que es caminando. Ahí entro yo. La meta de este largo recorrido es llegar a Talpa, con la Virgen específicamente. Muchas de las personas lo hacen por manda. Esto significa que la Virgen les ha cumplido algún deseo que han pedido a cambio de este sacrificio. Otros lo hacen al revés, para ofrecerle el sacrificio a cambio de pedirle un deseo. Y otros... por curiosidad. Aquí es Talpa. La ruta la puedes comenzar de diferentes municipios. Hay mucha gente que empieza desde Atenguillo. También hay gente que empieza desde Ameca. También hay gente que empieza desde Agualulco. Incluso hay gente que empieza desde Tequila. Y en esa gente estoy yo. Por cierto, no le hagan caso al estimado de Google. No hicimos eso. Yo soy Javi Combar, y hoy les traigo mi experiencia caminando la ruta del Peregrino por 5 días. Oficialmente comenzamos con esta expedición, con esta caminata. Como dato, dato interesante Raza, empezamos a caminar de noche. Son como las 8 y media, son como las 8 y media. Y ese va a ser un problema Raza, porque yo me duermo a las 10. Así que dentro de hora y media ya voy a andar acá como queriéndome... No, no, no era nada. Como queriéndome dormir. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Por allá, aquellos que ven aquellas lucecitas, pues son personas que van adelante de nosotros. Y aquellas de allá, pues igual son personas, pero que van detrás de nosotros. ¿De cuánto tiempo hacemos los descansos aquí? ¿O nomás en lo que llegan? ¿O nomás en lo que llegan? Amigos, cuando me dijeron que solamente descansábamos en lo que llegaban los demás, yo creí que era mentira, pero era verdad. Los descansos solo toman alrededor de 5 minutos. Después de esa pequeña parada, caminamos durante varios kilómetros más hasta llegar al lugar en donde íbamos a cenar. Para así adquirir nutrientes y seguir caminando toda la madrugada. Primer descanso, chido, para cenar. ¿Qué horas son? Son como las 10 y media, si no me equivoco, entre 10 y media y 11, creo. ¿Cuánto tiempo tenemos para cenar? Hasta que nos lleguen los demás y cenen todos. Hay que echarle ganas entonces. Vamos a seguirle ganando ya con algo de frío. Y así comenzamos de nuevo. Un grupo grande y unido. Conforme vamos avanzando, los obstáculos del camino y el cansancio comienzan a frenar algunos de nuestros compañeros. A estas alturas y después de haber caminado por horas, varios de los integrantes comienzan a quedarse sin agua, incluyéndome a mí. Ahora solamente nos toca seguir avanzando hasta toparnos con esto. Hemos llegado a un nacimiento de agua. Por ahí hay un pájaro muerto, ¿verdad? Pero de allá jala, de allá jala. De donde está cayendo. Vamos a rellenar botellas porque pues también ya se nos acabó el agua que traíamos. Vamos a ver. Ya, 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 ya. Ya ahorita mejor a la hora de tenerla. 3.33. Y dirán ustedes, podrían pensar, no, ya, ya van a llegar a dormir. Como ya estamos acá, amigos moribundos de sueño, vamos a llegar por café. 10 minutos de descanso y seguimos caminando, vato. Ya, ya estoy empezando a dudar de mi potencial, ¿eh? Cafézazo. Agarrar power. Con un pan, amigos, que les juro que es de los panes más buenos que he probado. Llego contigo ahí, ¿no? ¿Sí o no? La neta, ya sabes, Dios no me quedaron ni seguidos. ¡Sí, perro! Ánimo a seguirle caminando. Ya amaneció oficialmente. Llevo más de 24 horas despierto, raza. Ya supuestamente la siguiente parada es para descansar, para dormir, para desayunar. Pues esperemos y sí, porque ya, la neta, ya ando cansado. Y digo descansar, porque si ven aquel cerro que se ve hasta allá, ese vamos a subir el día de hoy, pero al rato. Aún recuerdo que este camino fue uno de los más largos de esta travesía, ya que llevaba más de 24 horas despierto y más de 12 horas caminando. Pero por fin... Hemos llegado, amigos, hemos llegado. Ya, aquí donde vamos a descansar. Nos vamos a tirar un rato, vamos a dormir. Ay, güey. Que aquí es en donde caiga. Ah, literalmente así donde caigas, ahí estás bien. De ahí ya no te muevas. Por allá ya están todos descansando. Nos vemos en un ratillo más. La neta, hace rato dije, no, si va a estar bien cabrón. Yo creo que no voy a llegar, porque la pierna, las pantorrillas, las pantorrillas, las sentía llenas, porreadas, acá quemando bien machín. Pero ahorita, después de un breve descanso, todavía andamos motivados, raza, para seguirle. Todavía aguantamos un ratillo más. Y ahí estoy, lejos de mi casa y sin ganas de seguir de pie. Solamente me levanté para cenar y bañarme. Cerré mis ojos, cuando de pronto me despierta un ruido. Eran las personas alistando sus cosas para seguir con la caminata. Esas horas de sueño se sintieron como si tan solo hubieran sido cinco minutos. Sinceramente, no tenía ganas de seguir, pero lo hice. Es la una de la mañana, brother. Y así comienza la segunda caminata de esta expedición, vaya. Bien desvelado, güey. Pero con toda la actitud. Toca caminar por carretera, raza. Casi toda la madrugada. 4.47 de la mañana. Primera parada del día, raza. Y pues ya saben a qué, ¿verdad? Por café y por pan. Más para ahí descansar poquillo y... Pues motivarnos para seguir caminando. En este caso llegamos a lo que viene siendo un pueblo. Déjenme ver qué pueblo es para decirles con exactitud en dónde estoy. Nos encontramos en el portasuelo. Ahí está nuestro panecito, nuestro café por allá. Y ando sintiendo, anda el aporreo. El aporreo en toda la parte de atrás de las piernas. De lo que es la parte baja. El femoral, la pantorrilla, las coyunturas. El día de ayer, el día de ayer. Cuando llegué de la primera caminata que nos aventamos. Que duró 12 horas. Llegué y cuando me tiré en el suelo. Cuando me acosté. Ya no me podía levantar, güey. Así como me acosté. Así quedé. Me tomé una pastillita. Ahí para el aporreo. Y ya pues ahí. Hoy amanecí. Pues acá más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero otra vez ya. Ya volvió el dolor. Ay, güey. Ya no sé que está mejor, banda. Si descansar o seguir caminando. Porque una vez setándote. Para pararte. Y para empezar. Todo en tu miedo. Ahí en lo que agarras calorcito. Como que sí le batalla a uno, la neta. Pero ya. Ya vamos caminando otra vez. Como pueden ver. A mis espaldas está. El bellísimo amanecer. Y vaya que nos tocó en un lugar. Muy pero muy bonito. Vean nomás. La chulada de paisaje que tengo acá a mis espaldas. La neta ya quería que se hiciera de día, güey. Porque. Eso de andar grabando en la noche. Pues nomás me ven a mí. De hecho, ni siquiera conozco el camino por el que acabo de pasar hace rato. Ni por el que pasé ayer. Porque pues en la noche nomás se ve ahí el senderito por el que vas caminando. Y ya. Ya de día se puede apreciar mejor. Los hermosos paisajes que estamos recorriendo el día de hoy. Con el amanecer a un lado. Recuerdo cuál era mi motivo de esta caminata. El mismo motivo por el cual estuve cargando el dron por cientos de kilómetros. Mirar estos hermosos paisajes. El mismo motivo por el que acabamos de pasar. El mismo motivo por el que acabamos de pasar. en estos momentos amigos me encuentro caminando en lo que viene siendo un cementerio de animales vaya si le ponen atención por ahí al suelo podrán ver diversos huesos diversas partes de animal muerto y aquí tenemos un gran ejemplar de ello hay muchísimos hay muchísimos cadáveres muchísimos huesos aquí me comentan que hace mucho se murieron varios animales no se sabe la razón por la cual pasó esto pero solamente es cuestión de pasar y te quedas sorprendido de la gran cantidad que hay aquí de huesos la mayoría de ellos creo que son vacas si no me equivoco son vacas a simple vista es lo que parece ser vaya que cuando hay este tipo de cosas el lugar se torna un poco triste saben se siente un poco triste el ambiente pero bueno sigamos con nuestro camino que yo no sé cómo andar por estos rumbos así que no queremos quedarnos atrás y seguimos caminando por cuatro horas más cuatro horas bajo el sol solamente paramos para desayunar tomar agua y a seguir adelante seguir adelante que aún nos quedaba mucho por recorrer el día de hoy por fin hemos llegado y así como llegamos luego luego nomás a tirarte nomás puse el tapete traigo colchón y varias cosillas ahí pero nada ahorita hay que descansar hay que descansar ya aquí llegamos comemos nos bañamos nos dormimos cenamos nos volvemos a dormir y nos motivamos para mañana subir otro cerro es que les muestro en donde es que nos estamos quedando a dormir el día de hoy pero antes quiero agradecer a mis amigos de scouts de méxico que me han patrocinado con diversos artículos para este video en su tienda puedes encontrar una gran variedad de productos para actividades al aire libre como por ejemplo esta mochila que sinceramente es de mis favoritas esta marca cuenta con su tienda en facebook y con su tienda en línea así que si te hace falta algún producto para tus expediciones pues ahí te dejo una buena opción sigamos con el video y ahí estaba yo de nuevo teniendo conversaciones en mi cabeza las cuales se cuestionaban si seguir adelante o regresarme a mi casa e intentar para el próximo año en este momento sentía demasiado dolor en mis piernas tanto que ni siquiera podía pararme por mi propia cuenta cerré mis ojos y de pronto ya estoy caminando de nuevo ya es de día bueno más bien de madrugada comenzamos a caminar desde las 2 desde las 2 de la mañana llevamos apenas una media hora pero raza estamos caminando por cerro por tierra en carreteras en donde sí sí las ve difícil pero mientras sea tierra hasta ahorita va necesario sacar el bastoncito como recomendación para los que vienen banda tráiganse 2 porque así distribuyen el peso en 4 ahorita lo estoy distribuyendo en 3 en estos precisos momentos andamos caminando andamos recorriendo lo que viene siendo el cerro del obispo y desde que empezamos amigos con esta expedición no sé hace hace dos días hace este es el día número 3 venían contando historias de aquí que se ven personas caminando con un saquito que te piden paro a ver si lo puedes cargar tú cuando te lo pasan son sus huesos gente que no cumplió su manda porque hay gente que viene para acá por manda a visitar a la virgen como ya les había comentado antes y también se dice que se escuchan muchas cosas se escuchan que te hablan en los oídos y ya lo estamos comprobando se escucha que te dicen tenemos una guía que es mujer que no sé por qué la íbamos dejando atrás y pues que se asusta y grita se escucha algo, nos paniqueamos, nos quedamos quietos, volteamos para todos lados y así a unos 20 metros se ve una silueta blanca como que traía una capucha, un gorro caminando lento como con un paso de hueva arrastrando los pies y volteando para atrás hasta ganitas de vomitar me están entrando y unos pasos más amigos acabamos de llegar a lo que viene siendo nuestro primer descanso del día número 3 juguito de naranja estamos llegando amigos aquí a una parte del cerro seguimos en el cerro del obispo y podemos encontrarnos con diversas cruces tenemos que aventar una piedrita ahí estas cruces que están viendo en este momento son cruces de gente que ha quedado en el camino amigos hay para que se tanteen porque pues si hay gente que ha quedado en el camino pues imagínense lo pesado del camino igual pues podría ser gente que no sé está mala del corazón alguna tersura de tobillo alguna quebradura de pie pues acá sí te complica la vida bastante y seguimos caminando mirando lo poco que se encontraba a nuestro alrededor sin preguntar cuánto camino nos faltaba caminamos durante varias horas ver el amanecer se nos estaba haciendo costumbre al igual que atravesar pueblos sin ni siquiera saber en dónde nos encontrábamos todo marchaba bien hasta que quisimos recortar camino quisimos agarrar un pequeño atajo más bonito lleno de árboles en vez de caminar por la carretera y rodeamos pero un chingo para estas horas ya teníamos que haber desayunado estar descansando tranqui allá en el campamento pero ahí andamos queriendo heredar por el cerro verdad aquí mi queridísimo compañero de viaje se dice verdad dice que se dobló el tobillo que probablemente ya no pueda continuar y anda empollado el güey hace rato antes de comenzar la caminata traía como 5 ampollas en un pie y 4 en el otro hemos llegado vamos a desayunar acá banda porque allá pues la neta pega el sol está más a gusto acá y después de desayunar seguimos con nuestro camino mi compañero decide continuar a pesar de tener una torcedura en el tobillo y los pies ampollados todos nos dijeron que el camino que restaba estaba bonito y sí lo estaba pero no nos dijeron que tendríamos que caminar durante 6 horas más en el transcurso del camino decidimos hacer una pequeña parada primer break de todo el día ni tomo refresco yo pero ahí güey hoy hoy no lo dejo pasar una coquita y un gancito para agarrar para agarrar azúcar porque voy y de repente acá me mareo y ya veo borroso ay güey después de eso tuvimos que seguir con nuestro largo camino bajo el calor del sol caminando por carretera y por monte y con los ánimos por debajo de repente tenemos un pequeño golpe de motivación arre, 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 arre es bajadita ánimo, 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 ánimo ánimo uno, dos, uno, dos arre venga, venga, venga arre, arre porque ya ya agarró vuelo chingada qué raza que se vea que se vea que soy el cabrón que grabo en el cerro todos los días porque acá uno no oye nada de lástima aunque no nos duró mucho tiempo seguimos caminando pues qué más podíamos hacer estando en esta situación recuerdo que de toda la expedición este fue el día más pesado de todos ya que hicimos alrededor de 15 horas 15 horas caminando y a eso sumémosle el cansancio acumulado de los días anteriores en el transcurso del camino pasamos por un río de agua limpia y ese es el primer río con el que me quedo con las ganas de meterme en ese momento lo único que quería era llegar al punto de descanso no, no, no ánimo porque muchas gracias ay, jodico pinche madre ay, que no haga eso No, 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 es de la silla mejor. Sí, muchas gracias. ¿Han alcanzado? No. No hemos llegado frescos todavía, nomás que le hago así para que la gente piense que... Caminaran. Que... ¡Ah! ¿Yuda me subiste? ¡Ay! No, es que tú estás bien fuerte. No habrá agua. Nos mintieron. Nos mintieron. ¡Mueve, amigo! ¡Uuuh! ¡Le dije no! ¡Uuuh! 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 ¿Por qué no vas contenta? No, la verdad no, ya no he incansado. Acá se te quita con todo lo que vas a ver. Cuarto y penúltimo día raza. Desde el segundo día yo vengo diciendo que ya está bien cabrón esto. Pero pinche orgullo. Hoy salimos a las 4 de la mañana. Lo que hay que caminar hoy es aproximadamente la mitad de lo que caminamos ayer. Así que hoy uno se puede dar el lujo, saben, de despertarse un poquito más tarde. Hemos llegado a la primera ramada. Y en estos momentos venimos caminando. Lo que viene siendo el espinazo del diablo, brother. Ese nombre se escucha bien, matón. Y así está el cerro. Muy empinado. Mucha piedra. Y aquí comenzamos a ver cruces por todos lados. Miren la cantidad de cruces que alcanzamos a ver en estos momentos. Más arriba hay aún más. Estas son las primeras, las primeritas. Y por aquí ya empieza lo difícil. Ahí está una cuerda para ayudarse porque si está algo complicado. Vamos a hacer rappel, amigos. Vamos a hacer rappel el día de hoy. Espectacular. 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 Háganle confianza a la soguita. Nada más. 45 kilómetros más. Y llegamos a nuestro destino. Y después de haber subido este cerro, amigos. Nos encontramos en el mismo cerro. Pero a esto se le llama el cerro de las cruces. Como pueden ver a mis espaldas. Está lleno de cruces. Cruces las cuales son de peregrinos. Peregrinos se le llama a las personas que hacen este trayecto. Vaya. De hecho le llaman la ruta del peregrino a esto que estoy haciendo yo. Y no hablo de peregrinos que se hayan quedado en el camino. Que no hayan llegado. Les haya pasado algo. Sino de las personas que cuando tenían vida lo hacían. Vaya. Obviamente vas creando una amistad con todas las personas que te van acompañando. En el trayecto de este largo transcurso. Y esas mismas personas. Vienen y dejan tu cruz aquí. Es algo digamos conmemorativo. Para las personas que venían. Que solían venir a estos lados. Y vaya. Que las dejan en un lugar con una vista increíble. Que era... Nadia terika. Andes. Teatus. Númeras. del camino nos encontramos con estas campanas. Campanas las cuales tienen un propósito, pero ese propósito tú se lo das. Muchos dicen que las veces que las toques son las veces que te estás comprometiendo a regresar. Otros dicen que se puede tocar en forma de agradecimiento. Yo la toqué, como agradecimiento obviamente. Yo no me lo propongo raza, pero traigo ganas de tocarla. Yo quiero agradecer, yo soy un agradecido con la vida. Seguimos caminando durante varias horas. Íbamos contentos mirando lo que se encontraba a nuestro alrededor. Aún estábamos caminando por monte. Todo marchaba bien. Digo, estábamos cansados, pero no tanto como el día anterior. Cuando de repente siento mi rodilla muy débil y me comienza a doler. ¿Qué creen que acaba de pasar raza? En plena bajada de un cerrote. Pues resulta que Javi se acaba de lesionar la rodilla, carnal. Ahí por ahí me puse una cinta de presión. Esto sí es delicado, la rodilla es muy delicada. Así que vamos a llegar a desayunar y de ahí vamos a ver qué onda porque sí está complicado el asunto. Pero de que llego, llego raza, ya tengo tres días acá. Y así seguimos, con una lesión en la rodilla y cuatro horas restantes de camino. Cuando llegamos al campamento para desayunar, mi cabeza vuelve a tener conversaciones conmigo. Aquí existe la posibilidad de rendirme e irme en camioneta, pero recordé que para este punto ya llevaba más de 45 horas caminadas. No iba a dejar que esas horas de esfuerzo y sufrimiento fueran en vano. Así que decidí continuar, aún estando lesionado. Pero vamos a seguirle dando. Ya estamos acá. El problema es el sol, pero no pasa alguna insolación y que quede desmayado ahí a medio cerro. Vamos a darle. Ya se van viendo las primeras casitas del pueblo en el que nos vamos a quedar el día de hoy. Y así llegamos, banda. Con una rodilla mala. Y cada vez que llego, no sé ni cómo, pero llego. Ya, ya de repente uno piensa que no, está bien lejos, no va a llegar. Y ya, se pone en peloto automático, sigue caminando y cuando menos lo piensas. Has llegado a tu destino, a tu lugar de descanso. Ay, a descansar que todavía hace falta una caminata para el día de mañana. Aquí vamos a dormir. Ahorita que nos entren ganas acomodamos todo. Acá están las mochilas. Y ahí estaba, en la última parada antes de llegar a mi destino. Cuando me acosté, no dejaba de pensar en todo lo que habíamos recorrido y en lo diminuto que parecía lo que quedaba de camino. Cuando desperté, me levanté motivado por saber que ya era mi último día de caminata. Aunque para serle sincero, me encontraba un poco inconforme. Resulta que por alguna extraña razón quería seguir caminando. A pesar de que en días anteriores lo único que quería era terminar con este recorrido, al ser un camino muy largo te desconectas de la sociedad. Y ese camino que parecía tener un solo objetivo, resulta que tiene más. Sin embargo, todos los objetivos se encuentran dentro de ti. Y nadie te los dice, nadie los comparte. Porque cada objetivo es diferente para cada persona. No cabe duda de que todos caminábamos los mismos senderos. Pero tampoco cabe duda de que cada quien tenía un camino diferente por recorrer internamente. Y si me preguntan que qué fue lo que más me gustó de esta experiencia, les respondería que fue la igualdad. Por primera vez en mi vida sentí igualdad en toda una comunidad. Todos teníamos las mismas oportunidades. Todos teníamos los mismos servicios. Todos teníamos la misma comida en la mesa. Todos teníamos el mismo techo para refugiarnos. E incluso, todos teníamos la misma meta. En esta ruta no importa quién eres o lo que tienes. Eres humano y ya. Eres igual que yo. Yo soy igual que tú. Y así debería de ser en todo el mundo. De repente suelo tener un sueño en el que todo el mundo trabaja en lo suyo. Pero el resultado es el mismo para todos. Y hoy viví ese sueño. Yo soy Javi Combar y nos vemos para el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!